Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuevamente aquí al canal, me presento con ustedes, mi nombre es Margot Riman, les agradezco bastante que estén aquí nuevamente. Hoy les traigo otro videíto y son los Proyecto Pan, ya les tengo el Proyecto Pan de este año, aquí se los voy a dejar arriba si aún no hay nido a verlo. Y hoy les traigo otro proyecto, pues si quieren saber qué es, vamos a comenzar. El video que yo vi acerca de eso fue con mi amiga Argelia García, si quieren ir a seguirla, aquí les dejo la información en YouTube. Ella hace muchos proyectos de estos y me gustan bastante, yo di con ella por mera casualidad, entonces ya me habían llamado anteriormente la atención estos videos, pero nunca había visto ese. Entonces yo lo oía como Panda Palette y no le puse atención, sino que ya después en una actualización que ella hizo, oí que era Pan Dat Palette, aquí se los voy a escribir. Y ese proyecto es como por un año completo y es darle completamente fin a una paleta. Por lo general las chicas que están en estos proyectos, pues lo que hacen es darse la tarea de al menos, si no es terminar completamente la paleta, darles, dejarlos en lo que es el pan, que es lo que quiere decir es que se le mire lo que es el aluminio a la sombra. Yo voy a comenzar con mi paleta que yo quiero poner en proyecto y esa es esta que ustedes ya la han visto mucho, es la Lorac Pro To Go. Esta paleta yo la compré en Homewood, que la encontré yo en una ida que nos dimos una escapadita a un mall, ahí me la encontré yo esta y creo que estaba o en $3.99 o en $4.99. Y saben por qué me gustó? Porque la paletita yo la vi muy compacta, ya ustedes ya la conocen chicos y si aún no lo han visto, aquí arriba les dejo la lista de reproducción de los videos que yo he hecho de mis proyectos PANS y en ellos, creo que son tres los que he hecho, han salido esta paletita. Se abre así, déjenme enseñárselas, se levanta esta, de este lado trae lo que es el jueguito de las sombras y después por abajo también la abres y trae el jueguito que es de dos rubores y el bronceador. Me encantó porque yo decía, si en una salidita que yo tenga y necesito llevarme una paletita, esta para mí era la paleta perfecta porque la podía abrir, la desplazas, tienes acá lo que es el espejo, tienes el juego de sombras, tienes rubores y tienes el bronceador. Entonces la paleta a mí me venía perfecta, el problema vino que la paleta no me la llevé, ¿por qué? Les voy a decir por qué. Porque la mayoría de los colorcitos de la paleta, este de aquí de abajo es mate, ¿ok? Este, este, este y hasta el negro son colorcitos shimmer y este cafecito que trae aquí trae un poquitito de destello. Le vamos a hacer swatches para que ustedes lo miren. Voy a tomar los tres de arriba. Aquí están y ustedes los miran que son brillosos. Aquí me los voy a poner. Disculpen mis uñas. Miren qué cosa tan más hermosa. O sea, esos colores están bellísimos, no les voy a decir que no. Ahora les voy a hacer swatches a los de abajo. Este, este y a este le voy a tomar muy poquito el negro porque tiene una pigmentación. Ahí están los otros tres. Tremenda. Y aquí me los voy a poner. Ahí están los seis colores de la paleta. Les digo que de aquí el único, este de aquí, es el mate. Y están bellísimos todos, me gustan mucho, pero como les digo, la mayoría de estos colores son colores brillosos. Entonces, está un poquito difícil de trabajarla. El negro, ese es un negro, pero fuerte, pigmentoso, pero también con algunos destellos de brillo. Entonces, como que no me llamaba tanto la atención ya después de que la adquirí. Y por acá, pues, trae lo que es el bronceador y trae un colorcito coral y un colorcito rosa. Como ustedes ya ven, el bronceador, esto es lo que yo les digo que es tocarle pan. Es eso. Ya se le mira el color de la latita. Estos también a mí me encantaron bastante porque dije, pues, aquí voy a tener los tres colorcitos. Déjenme tomarle con esta porque ya con otra ya la traigo sucia. Aquí están los tres colores. Y aquí les voy a hacer el swatch. Este es el bronce y estos dos son los rubores que son los que se pueden encontrar aquí. Como les digo, yo pensaba que esta paleta iba a ser perfecta. Dije, va a ser muy bonita, compacta, lo que tú quieras. Pero, chicas, no fue nada, nada de lo que yo pensé. Me encantaron esos colores. Como les digo, ese colorcito dorado está bellísimo. Pero la paleta en sí nunca la utilicé. Entonces, ahí la tenía. Yo cuando empecé a escuchar sobre los proyectos pan, yo metí esta paleta. Pero la metí más por los colores que trae aquí. Dije, voy a... Como estas no me llamaban la atención. Dije, me voy a enfocar en lo que son los rubores y el bronceador. El rubor rosita, para mi tipo de piel, chicas, yo no me lo aplico tanto. Entonces, lo que hacía era, para podermelo terminar, utilizaba el coral y el rosita. Porque si ustedes ya ven ahí, al coral, aquí, ya se le mira en medio donde lo he estado utilizando. El rosita no se le ve tanto, pero el coral sí. Miren, aquí ya también en este y aquí en la horita ya se le ve donde ya me lo estoy terminando. Ahí se le ve el bronceador. Entonces, aquí al coral se le ve claramente que aquí lo trabajo más. Los trabajo más del medio por la brocha, la forma de aplicación. Pues en eso sí, yo sé que en el bronceador, yo sé que me lo voy a terminar. Esta va a ser mi paletita del año. Yo sé bien que no nada más esta voy a estar utilizando. Porque ustedes saben bien que tengo que estar probando lo que ustedes siempre miran atrás. Pero me llama mucho la atención el bronceador. Este me encantó. Yo quedé emocionada con ese color de bronceador. Es un colorcito que a mí me da bien, bien hermoso. Nada, para nada, para nada. Excesivo. Lo puedo utilizar de día y de noche. Y yo estoy encantada con él. Como les digo, aquí en estos dos rubores, pues los estoy combinando. Y las sombras yo no las había tocado para nada. Por lo general en enero, pues estuve un poquito delicada. Entonces no me estuve maquillando. A principios de febrero, que fue cuando les empecé a hacer lo de los proyectos PAN. Ya la empecé a utilizar. Y saben que es lo que me doy cuenta también. Que cuando tú te pones a utilizarlos, aunque no tengas ganas de maquillarte, te maquillas. Porque dices, híjole, tengo que terminármela, tengo que darle uso, tengo que darle uso. Entonces te pones tú a ese reto para estar utilizando las cosas que tú quieres ya que salgan. Y me he llevado un gran fiasco, chicos. Porque me encantó. Ahora me hice el maquillaje con esta paletita. Como les digo, no es la primera vez. Ya van como tres veces que la utilizo. Entonces, este, me está gustando mucho. Me encantó la paleta. Al negro es el que yo creo que no voy a poderle hacer nada. Porque le he estado quitando de aquí. Pero por más que le quito y le quito, pues no le sale nada. Está, ese negro es un negro pigmentado. Ustedes ya lo vieron. Aquí está, que está aquí. Esta colorcito cobre, que es la que me encantó. Se llama Chai. Si ustedes miran, le estoy dando el trabajo aquí en esta esquinita. Me voy a esforzar en utilizarlas en las esquinas. Esta también la estoy utilizando de esta esquina. Esta también la estoy utilizando aquí. El negro, como les digo, pues ustedes lo ven que le he dado picotazos por donde quiera. Y este que está aquí, que es el cafecito. También voy a hacer lo mismo aquí, en este pedacito. Entonces, si ustedes ven, se miran de un lado un poquito más trabajados que de otros lados. Porque yo, a mí yo por lo general, yo no sé por qué trabajo las sombras de en medio. Pero quiero empezar para verlas, el desgaste que le voy dando, el trabajo que les voy a dar. Lo voy a empezar a hacer nada más por ciertas orillas. Y les digo, me concentro, me quiero concentrar más en sí, en este colorcito de sombra que es el tono mate. Los demás los dejaré complementarios. Pero me voy a concentrar en las sombras, en este que es el tono mate. Y en estos dos me voy a concentrar más en el tono coral y en el bronce. Que yo sé bien que el bronce es segurito que se va. Porque pues ya le hicimos ese pan el año pasado. Entonces, me voy a concentrar en estos dos. Si en dado caso me llega a sobrar alguno. Yo lo que estuve viendo en los videos de las chicas, es que si les llega a sobrar alguna sombra. O se les quiebra, lo que sea. La represionan y la pasan a otra paleta. Hacen depuración de la sombra. Entonces, un ejemplo. Si a mí me sobraría este rubor. Yo lo que haría es sacarlo de la paleta. Ponerlo en la otra paleta que yo tenga. O a veces están las paletas que tienen como pegamento, como imán. Entonces, en eso se podría poner. Simplemente o regalarse. Como en mi caso. Que yo sé bien que este color le queda a una persona más blanca. A mí, pues no tanto. Entonces, no me llama tanto la atención ese color. Lo que podría hacer es sacarlo y dárselo a esa persona. Que yo sé bien que lo voy a utilizar. Y estas sombras de aquí. En dado caso de que. Un ejemplo. Me quedara la negra. Porque estoy segurísima de que la negra no va a salir tan fácil. Entonces, si a mí me queda la negra en la paleta. Lo que yo haría. Sacarla de aquí. Y ponerla, como les digo. En otra paletita que yo tuviera por ahí. Que tuviera imán. O irla pegando. Y ya se puede ir complementando. Pero pues sí. Esta es mi pan. That palette de este año. Chicas, como les digo. Ya estamos centrados en marzo. Pero yo estoy esforzándome en utilizarla. Y les aseguro que si ustedes ponen una paleta. Exclusivamente que ustedes digan. Esta paleta la quiero sacar. Entonces, es lo que yo voy a hacer con ella. Como les digo. Este es mi proyecto del año. Tengo el otro proyecto. Que es de. Algunos otros maquillajes diferentes. Que tengo que también. Vamos a ir haciendo actualizaciones. Ya le va a tocar para mediados de este mes de marzo. Hacer la actualización. Y hacer algunos cambios. Y pues vamos a ver. A ver que tal nos va con esta paletita. Chicos, bien que estos colores no se utilizan para. Lo que es primavera. Pero si a ti te gusta. Este. De puros colorcitos claros. Pues se haría perfecto. Yo ahorita pues me hice el look sencillo. Con este look donde quiera puedes hacer. Chicos, como les digo. Este es mi proyecto para este año. Esta es mi paleta. Este. De la marca Lorac. Y pues vamos a ver. A ver que tal nos va con esta. Espero que este video te ayude. Para saber lo que es un pan. De una paleta. Para sacarla en el año. Espero que tú también te animes a hacerlo. Y si te vas a animar a hacerlo. Aquí abajito en los comentarios. Vamos a platicar. Déjame dicho. ¿Cuál es la paleta que tú quieres poner? Si quieres comenzar este reto conmigo. No importa que ya estemos en marzo. ¿Qué tiene? Tienes nueve meses todavía para hacerlo. Agárrate una paleta chiquita. Dime. Con esta paleta yo voy a empezar. O con estas tres sombras yo voy a empezar. Vamos a platicar aquí abajo. Si quieres seguirme en Instagram. Y estar viendo cómo hacemos modificaciones. También aquí te voy a dejar el link a mi Instagram. Y también en mi Facebook. Donde me puedes encontrar. Si te gustan todas estas cositas que estás mirando atrás en mis videos. Pues también con todo gusto te puedo ayudar. Tengo envío a todos Estados Unidos. No te vayas sin dejarme un like. Porque a mí me ayuda mucho. Yo con eso sé de que a ti te está gustando mi trabajo. Déjame tu comentario para saber qué es lo que te gusta. Y qué es lo que no te está gustando de aquí. Porque podemos hacer cambios. ¿Por qué no? Este canal es de todos. Y pues no te olvides compartir si te gusta mi video. Te agradezco bastante que hayas estado conmigo. Recuerda que aquí videos martes y viernes. Que ahorita los martes como que me los estoy saltando. Pero no los quiero quitar. Porque de repente también les pongo. Se me cuidan. Bye.